¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a investigar, a seguir investigando las casas Aunque, espera, antes de nada Queda tener la patria A ver, podemos seguir investigando estas casas O podemos irnos a investigar, yo que sé Este todavía no, porque para ir a por este yo creo A ir a cazar cocodrilo necesitamos, yo creo que necesitamos el arco Pero me puedo ir, a ver, ¿dónde hay más casas? Aquí abajo ¡Oh, eso está todo por saco! Aquí también hay casas Aquí hay casas Aquí también Solo hay casas Luego el resto de casas están en los extremos, gente Bueno, vamos a pasar mal Creo que me voy a acercar, gente, a estas casas de aquí, ¿vale? En línea recta Vámonos A ver qué nos encontramos Corriremos 100 veces seguramente Encontramos la carretera, gente Y ya solo es seguir la recta, ¿no? A ver A ver, yo creo que si me pongo aquí a talar Y hago aquí la hoguera Constrúyeme una hoguera Y accesorios Y comida Aquí Vale Diez piedras y ocho leños ¿Qué me pide el pico? Fabricar No, un pico Objetos Un palo Una hoja de piedra Y dos de fibra Tengo Un palo Una hoja de piedra No No, 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 no Vámonos Murieron los dos Tengo Tú no, no Tú no quieres nada conmigo Te vas Vete Por favor Te paga La gata no ¿Vienes? Te queda poco ya De vida ¿Dónde vas? Ya, qué cabrito Te podías morir ya El majo ¿Quién me ha dado? No sé quién me ha dado Pero no me interesa Me he quedado sin lanzas En serio Me ha dado Joder Klaus Vale Yo ahora busco Que Estamos cerca del poblado Con la carretera No, mejor Lo ves Vale Carretera encontrada Y ahora Necesito saber dónde estaba la hoguera Que estaba aquí O nueve Suficientes Yo creo Vale Y ahora Le metemos leña Hay mucho Esto Espera que no hay mucho Como que no hay mucho Mete la carne Enciende 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 Créame Dos puntas Son tres de estos Uno de estos Y cinco Cinco de fibra Ahí está Este aquí Serían tres palos Que no tengo Vale La comida está Vamos a comer Bebemos Como unas setas Puedo beber más No Pues así Tiene que ser Que necesito Dos palos más Esto Métemelo aquí Vale Necesito hacerme Otra lanza El pico Se va Fáfrica Me otra lanza Créamela Piedra se queda ahí De momento Ok Gente Vámonos Tiene dos Y en el tres Vale Ahora sí Estamos listos Bueno Estamos listos No No pero bueno A ver Hay un montón De casas aquí Primero esta Tiene puerta Por aquí A lo mejor Hay que pasarla Aquí Gente ¿Qué es esto? Arcilla Paso Esto sí Que no sé para qué vale Pero yo me lo llevo Friolífico Quizás Esto qué es Kit 3 Vale Carbon No Lata vacía Tampoco El hueso Dos Sí La lata No sé si me hará falta Me la llevo Si la tengo que soltar La soltaremos A ver Una puerta aquí Y otra ahí Un huevo Venga va Me lo voy a comer ya Plata Aceite Ladrillo seco No Esto qué es Entablillado Entablillado A ver Primero Cómete el huevo Tío Y ahora El entablillado Se puede crear En el banco de trabajo O por parte del jugador Se usa para curar Huesos rotos Paso Vale Necesitaría el plano Un plano estaría bien Encontrarlo Esto qué es Clamos Siempre vienen bien Ahí Habremos entrado Por esta puerta Vamos a ir hacia acá Mira Otro zombi Podemos matarle Podemos matarle Otro huevo Venga va A comer Más Cacharros De estos Semillas No Esto qué es Plástico Trae Plástico Ocupa mucho No me lo debería De llevar Y la grasa Animal Eso qué es Nada O vaya a una casa De Pandereta No hay más Otro zombi Vamos a esperar Que pase el árbol Perfecto Perfecto ¿Qué tengo Que no puedo Que puedo tirar Gente Los clavos Los clavos Tíralos Confírmamelo A ver Yo creo que sí Podría haberlos cogido Tornillos Eso Lo llevo Necesito el plano Gente Cables No puedo Otro plano Tecnología De batería Vale Brote de patata Brote de patata Mineral de hierro No me lo voy a llevar Trata de aceite Esto se acumula Si se acumula Si me lo digo Si Brasa Repatar Sebo Tengo frío ¿En serio Tengo frío? ¿Esto qué es? Más semillas Me tengo que ir Hay gente Que me voy a morir Vale Aquí no hay plano ¿Vale? 46 de vida Una pluma Trae ¿Dónde hemos entrado? ¿Dónde hemos entrado? No era por aquí Pero nos vamos No es serio No es serio Tío ¿Viene alguien? ¿Dónde está? Dale Ahí viene Ok Papá Para la derecha Tenemos que ir a la hoguera A ver si está a la hoguera todavía Debería Se llevaba bastante leña Ahora ¿Dónde está? No sabemos Por aquí Ahí está Mírala Corre a la hoguera Aquí recuperamos frío No Vamos a comer Gente Voy a morirlo ¿Sabes? Bueno Es mejor morirse ahora No tengo agua Estoy muriendo Vámonos A ver si llego a casa Gente Si voy hacia la lanza Mirad Me viene bien Voy hacia la lanza Voy casi a casa Me moriré por el camino 14 de vida Día de vida Si llego va a ser un logro Gente No creo No llego No llego ni de coña Pero bueno No No me va a venir mal morirme ¿Qué hora es? Las 9 de la noche Vale Yo lo intento Tres de vida Tres de vida Menos 39 grados Gente Uf Morí Bueno Aquí estamos Gente En nuestra casita Quiero probar una cosa Gente A ver Construir Almas Accesorios Almacenamiento Vale Quiero hacer dos de estos Ocho tablones Tengo tablones No tengo miedo Tres de vida Tres de vida Tres de vida Brutal No tengo un carro Para meter cosas Gente Vamos a buscar comida Un palete Necesito cuatro cuerdas Y una piedra Que hay ahí Esa la piedra La necesito La quiero Vamos a coger las cuatro cuerdas Una Dos Tres Tres Y cuatro De comida Está complicada la cosa Ahora Cuervos 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 Pero eso no me da comida Bueno gente Creo que voy a comer Y lo voy a comer Y lo voy a dejar Y lo voy a dejar por aquí Agua No tengo Coge agua Tío Frío Porque tengo frío Si estoy al lado del fuego Por la comida Necesito comida De todo El invierno muy duro No Joder ¿Dónde estáis? ¿Dónde me estás pegando? Aquí Toda la horda Aquí ¿Eh? ¿Ya está? ¿Le ando solo? Bueno Todo solo No hay que me han reventado Gente ¿Qué me ha pegado? Ahí Bueno Mientras sea ahí Tengo frío ¿Cómo hago? Para no pasar frío Gente 18 Es un botiquín Voy a usarlo Ahí estamos Bueno Ahora no tenemos Sí Tengo frío Sí Son las 9 de la noche Venga Quiero comer Que me llene la comida Que me llene la comida Más tesorio Más tesorio Almacenamiento Comida Muebles Otros No Comida y bebidas Protección Y ropa 5 telas 10 keblas No puedo 4 telas 4 keblas Tampoco puedo Más 6 Más 6 Más 2 De calor No me da mucho Tampoco Mucho más Pantalones De camuflaje Menos 4 De calor Protección De piernas Los pies Es que no tengo Protección De pecho Y cabeza Es que me faltan Muchas cosas Gente Bueno Dejamos el vídeo Por aquí Gente Tenemos Antes de irme Tenemos otro plano El de La batería solar Joder Justo los que no Querría Querría El telar Y el banco De trabajo Avanzado Esos estarían bien Pero bueno Poco a poco Gente Dejamos el vídeo Por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós